El reportaje de hoy les descubrirá a todos ustedes una experiencia singular como es la de convertir un pueblo de Castilla en un lugar donde solamente se hable en inglés. Los que han impulsado esta iniciativa eligieron una aldea situada en medio de un paraje idílico, uno de esos pueblos de Soria que al igual que otros muchos de la península quedaron vacíos en los años 60. Ahora, el deseo de fomentar un desarrollo ecológico en esas zonas ha permitido que Valdelavilla, así se llama este centro de turismo, sea un destino de vacaciones en el campo y por unos días una curiosa escuela para aprender el inglés. En lo más profundo de este valle de las tierras altas de Soria existieron vestigios de vida humana desde el siglo XII. En el siglo XVI ya se encuentran organizaciones municipales diseminadas por la comarca cuyo medio de vida es la ganadería y la agricultura. El falso desarrollismo de los años 60 del pasado siglo cambió radicalmente esta zona condenándola a la miseria. En poco más de diez años, cientos de pueblos fueron abandonados. Como este, llamado El Vallejo, en el que la maleza se ha ido adueñando poco a poco de las casas derruidas, de las calles y hasta de la pequeña iglesia. El vecino pueblo de Valdelavilla ha tenido mejor suerte. Abandonado totalmente hace más de 50 años, hace tres comenzó su recuperación, gracias a la iniciativa de un grupo de empresarios que lo ha convertido en un complejo de turismo rural. En un entorno de gran belleza natural, desde donde se puede contemplar a lo lejos las impresionantes alturas del Moncayo, Valdelavilla se asienta en este valle donde hay una buitrera de más de 200 piezas. A través de tortuosos caminos se pueden visitar otros pueblos abandonados, hacer senderismo, recorridos en bicicleta, excursiones al cercano parque eólico y la ruta de las huellas de los dinosaurios. Lo que la gente viene buscando es precisamente esto, el contacto con la naturaleza, la paz, la tranquilidad, el integrar sea un producto realmente distinto, diferente, donde te puede ofrecer la particularidad de vivir en un ambiente rural y a su vez poder salir al medio de la naturaleza y poder practicar aquellos elementos, aquellos deportes que a ti te gusta hacer. Se trataba en realidad de crear un enclave angloparlante en un pueblo de Castilla, donde los alumnos españoles solo pudieran hablar en inglés desde que llegaran al lugar. La hora de la comida es uno de los momentos para la expansión, pero en los que la misma mezcla de los alumnos españoles con los angloparlantes no permite el descanso en la práctica del inglés. Se aleja un poco de lo que es un curso de inglés como tal. Se trata sobre todo de ir rotando cada hora un español con un angloparlante, de tal manera que nos enfrentemos a lo largo del día a distintos acentos. No en vano ha habido canadienses, norteamericanos, ingleses, incluso una chica de Singapur y bueno, ellos se han encargado sobre todo de poner en práctica lo que nosotros queríamos llevar a cabo y es que la gente escuche distintos acentos en este valle de Soria. Después de la comida y tras una hora de descanso, vuelven a rotar los grupos de dos o tres personas que se distribuyen por calles y rincones del pueblo para seguir conversando, siempre conversando en inglés. Miguel Ángel Aranda es ejecutivo de una empresa y esto le obliga a asistir a reuniones fuera de España en las que solo se habla inglés. Aunque lleva años estudiando y ha realizado algunos cursos en Inglaterra e Irlanda, le costaba soltarse con el idioma. Y esto son conversaciones reales, o sea, no es... Cuando hablas con un profesor, ellos tal vez tienen el vicio de hablar tal y como nosotros somos capaces de entender. Entonces, realmente esto, cuando lo llevas a la vida real, yo pensaba que sabía hablar inglés y realmente te das cuenta de que no, de que no sabías. Y con esta gente, bueno, estás viviendo la realidad del idioma. A través de Internet, se seleccionaron una veintena de angloparlantes de distintas áreas geográficas. Se requería que tuvieran amor a la aventura, que no fueran profesores y que no hablaran castellano. El resultado fue un grupo heterogéneo, psicólogos, granjeras, jubilados... Probablemente, lo que más ha ayudado a crear la cohesión en este grupo ha sido que todos los que han venido aquí tenían un bagaje personal y profesional muy variado. Y esto ha creado una gran riqueza de puntos de vista, de opiniones, y ha ayudado a que hubiera un ambiente realmente interesante. Michelle acaba de licenciarse en psicología y quería, sobre todo, conocer a los españoles de carne y hueso, no como turista. Lo que más me ha sorprendido de estos días ha sido la estrecha relación que hemos podido establecer todos, tanto las personas angloparlantes como los españoles. Me voy de aquí con un montón de amigos íntimos y para toda la vida. Así se han ido sucediendo los días de una experiencia realmente original de sumergirse totalmente en un idioma ajeno. Cuando amanece una nueva jornada, algunos se apuntan a la práctica del Tai Chi con una de las angloparlantes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!